Música 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 Sonreír Con que este sueño Pueda convertirse en mi herida Para encontrar las memorias Escribir la historia De nuestra verdad Para encontrar las memorias Escribir la historia De nuestra verdad Yo sueño contigo mujer Acariciando tu carrera Sueño, sueño Quedarme siempre En tu recuerdo y en ti Sueño, sueño Contigo mujer Acariciando tu carrera Sueño, sueño Quedarme siempre En tu recuerdo y en ti Sabroso Sabroso Aviso Y como dicen los padres Y un, y dos Y un, y dos, y un, dos, tres Quedar dinero ¡Girale, dinero! ¡Girale, dinero! ¡Girale, dinero! Sueño, sueño contigo mujer Acariciando tu carrera Sueño, sueño Sueño, sueño Quedarme siempre En tu recuerdo y en ti Sueño, sueño contigo mujer Acariciando tu carrera Sueño, sueño Quedarme siempre En tu recuerdo y en ti ¡Ay, no más!